¡Vos por la segunda! ¡Vadí! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Están siendo todos largos. Afuera, no hay nadie. ¡Qué alejante! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 Tiene dos, Tommy tiene dos Ticho, 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 Ticho Ticho, Ticho, Ticho Ticho, Frank es Ticho Ticho, 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 Ticho ¡Goal! ¡Goal! ¡Venís, déjame, menís! ¡Bajo, bro! ¡Sí! ¡Eh, eh! ¡Vo-des, díame! ¡Está muy bien! ¡Bajo, vay! ¡Bajo, vay! ¡Bajo! ¡Vo! ¡Que va! ¡Ancha! ¡Bajo! 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 ¡Segundo! ¡No te cansé! ¡Ticho, no! ¡Ticho, no! ¡Vení, vení, vení! ¡La próxima! ¡Ah! ¡La próxima, la próxima! ¡Leo! ¡Leo! ¡Marca! ¡Marca! ¡La próxima! ¡Cuando hagan el cambio! ¡Cuando hagan el cambio! ¡Mierda! Murcia, 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 Murcia! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lávame! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos todos! Fue el único gol del partido. 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 Arco, 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 arco Lucho, Lucho, buscále a Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. Lucho, 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 Lucho. ¡Solo! 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 ¡Ale, dale! ¡Luchito! ¡Más! ¡Más! ¡Dale! 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 ¡Que ganas vos ahí! ¡Vamooos! ¡Arriba, Magda! ¡Ves,es! ¡Volver Nico! ¡Volver Nico! ¡Volver! ¡Aleéé! Vamos a salir, vamos a salir Tranquil, tranquil Vamos a salir un poco Tranquilo, tranquilo, tranquilo Lucho, Lucho, venía acá con Thiago Se tomó Lucho, salí a chistón esto Bien, vení, vení Bien, vení Bien, vení ¡Gracias! 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 ¡Lucho! ¡Bate el arco! Tenés tiempo. Bien. ¡Pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Pelota, pelota! ¡Dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Piso juegue! ¡Piso juegue! ¡Vamos! 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 No, no, dale, dale. Vamos por el celular recién. Gracias, negro. ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Para adelante vamos. ¡Dale, dale! Si me equivoco es mi culpa, nada. ¡Dale! ¡Atránse! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bomba! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Otra! ¡Dale, dale, dale! ¡Bueno, amigo! ¡Triando! ¡Eso! 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 ¡Joder! ¡Una segunda! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenas rebotes! ¡Buenas rebotes! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Buen poco! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.